Música Vamos saliendo del municipio de San Antonio de Palmito rumbo a la ganadería al principio de JJ Bertel Vamos a ver los toros que estarán encargados de abrir la temporada 2023 en el municipio de Buenavista Música Nenis Gómez, mayoral de la ganadería al principio ya me tiene listo el tordillo para salir a los potreros por los toros que estarán saltando al ruedo en las corralejas de Buenavista, departamento de Sucre el próximo 6 de enero Música Neris abre el portillo o broche que lleva al potrero donde están comiendo los toros objetivos en esta historia Música Comenzamos a ver este gran lote de astados un grupo bastante numeroso de donde seleccionarán lo mejor para jugar en Buenavista Música Nos vamos acercando cada vez más donde está este primer grupo el gran lote está dividido en este potrer Música Aquí estamos en otro potrero ya haciendo este registro fílmico de la ganadería el principio de JJ Bertel Música Ganado dispuesto a saltar al ruedo en la monumental de Buenavista departamento de Sucre temporada 2023 Música Las condiciones de este ganado son sin lugar a dudas extraordinarias ganado de buen porte con el peso y la edad indicada para ser jugados y ni qué decir de su bravura Música Bonito campo de toro bravo podemos apreciar en este instante resaltando la belleza vegetal y los imponentes astados que caminan suavemente mientras contamos esta historia en imágenes Música Llegamos donde está sombreando este otro grupo de toros de bonita estampa y predominando el pelaje negro buscamos que se unan en un solo punto de este potrero Música Ha llegado el momento de mirar mucho más cerca a cada uno de estos ejemplares para resaltar sus figuras sus astas y la imponencia de cada uno de ellos Música Música Este es el grupo de los pechichones de la casa los consentidos el lote de toros puros de esta ganadería donde seleccionarán algunos para hacer un cierre espectacular en la plaza de Buenavista Música Aquí estamos en este potrero de la ganadería el principio de JJ Bertel Estos son los toros que estarán saltando al ruedo en la monumental de Buenavista en el departamento de Sucre en la temporada 2023 Espectaculares toros de aquí del principio para Buenavista Música Sí José Pues primero dándole gracias a Dios dándole las gracias a la junta organizadora al alcalde municipal pues por haber invitado a la ganadería al principio a este precioso pueblo que es Buenavista Sucre la tierra de grandes amigos Pues voy el primer día de toros llevo 24 toros espero de que sea del agrado de todos una tarde una tarde va a ser una tarde muy espectacular llevo 5 toros limpios el resto de toros de segunda de Sierra Corraleja para los caballos para los amantes de los caballos para los amantes del toreo y eso entonces los espero allá a toda la afición taurina invito invito también a todos los pueblos circunvecinos como en Mangue San Pedro Sin C Sin Celejo a que dando cita para esa fecha ya los espero Estos toros son algunos de los que estarán saltando al ruedo en la monumental del municipio de Buenavista en el departamento de Sucre aquí estamos construyendo esta historia del toro bravo en esto que se llama la ruta del toro bravo de Sucre de Sucre de Sucre Amén.